La liga femenina andesa se encuentra en mitad de su intensa navidad. La jornada 12, marcada por los derbys, se jugó el jueves y el viernes, mientras que esta semana afrontan dos partidos en cuatro días. Todo ello con el objetivo de conseguir un pasaporte para la Copa de la reina de Zadagoza. Ya lo tenían el anfitrión, el Valencia y el Espargidona, y lo certificó en la avenida tras su victoria en Vitoria con una maite cazorna espectacular. Quien perdió su condición de invicto como local fue el Barça CBS, que cayó ante un casa de Monza de Goza que tuvo a Elena Oma como su mejor arma ofensiva, victoria por la mínima del Movistar de Estudiantes en el derbi madrileño y sorpresa en el derbi canadio con la resurrección del Tenedife, ahora dirigido por Raquel Álvarez. Los líderes no fallaron con el Valencia derrotando en la fonteta al ozono Global Heidis y el Espargidona sufriendo en el derbi catalán ante un buen Cadillaseu. Los líderes del Alépodo sufrieron en la jornada antes de Navidad con dos visitas complicadas. El Muevaba en Andorra venció en Almanza superando sus apudos iniciales y gracias a un gran tercer cuarto. El Thunder Palencia tuvo que esperar en la última posesión para ganar con un triple sobre la bocina de Alec Wintedin en Azpatia. Una jornada 13 de tremenda igualdad en la que ni el Movistar de Estudiantes ni el ICG Forza Lleida desaprovecharon la oportunidad de sumar en casa. Destacó también la victoria del oudense baloncesto Didi Auxia en el debut de Jordan Zamoda ante un Hereda-San Pablo en crisis de resultados. La final de la Copa Leplata tiene ya su primer finalista tras la victoria del U Gutizona ante el vigente campeón, porque el Tecnei Sornosa no pudo contener a un equipo que recuperó su mejor versión en el plantío. Por su parte, la conferencia este prolongará una moción que espera poder culminar el Estia Menorca en la última jornada tras su sólido triunfo en la noche del jueves con un triple ganado de Huesca.